Muy buenas tardes, les saluda una vez más Patricia Montes de Centro Presente. Bienvenidos y bienvenidas a esta subgustada sección Nuestra Comunidad. El día de hoy me encuentro muy bien acompañada con Oscar Chacón, el director ejecutivo de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas en NEILAC. Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Qué bueno, bienvenido a Boston. Me han dicho que a ti te encanta venir a Boston porque incluso viviste en Boston. Así es, viví casi 15 años en la ciudad de Boston y me siento muy en casa. Qué bueno, me alegra que estés acá con nosotros. El día de hoy, Oscar, queremos que nos cuentes acerca de NEILAC. ¿Cómo surge NEILAC? ¿Bajo qué contexto político surge? Sabemos que es una red defensora de los derechos de los migrantes en este país muy importante y que también tiene una agenda transnacional. Pero cuéntanos un poco más acerca de la visión, la misión de NEILAC y ¿bajo qué contexto surge NEILAC? Bueno, lo primero que hay que entender es que las comunidades inmigrantes latinoamericanas somos el grupo más numeroso de la población extranjera residiendo en Estados Unidos. Ya para el censo del año 2000 quedó muy bien documentado la importante presencia que ejercíamos las personas de origen latinoamericano, extranjeros viviendo acá. Sin embargo, al echar un vistazo al panorama nacional de organizaciones latinas, latinoamericanas, nos dábamos cuenta de que no existía ninguna organización que tuviera como propósito principal representar, ser la voz de esas comunidades inmigrantes organizadas en Estados Unidos. Había todo un proceso de consulta en torno a esto del año 2001 al año 2004. Este proceso culmina en cierta forma en el año 2004, precisamente en el mes de febrero, con un encuentro que se celebra precisamente en la sombra de un anuncio muy importante que hizo el presidente Bush, precisamente sobre el tema de política de inmigración. Fue en ese ámbito que surge la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, o NALAC por sus siglas en inglés, como una entidad que busca, repito, ser la voz, ser un espacio articulador de organizaciones inmigrantes latinoamericanas en Estados Unidos, pero con una característica adicional que nos hace también diferentes. Y es el que las comunidades inmigrantes latinoamericanas reconocemos, que si bien es muy importante luchar por mejorar la condición de vida de nuestra gente en Estados Unidos, tenemos también que buscar maneras de solventar el problema de falta de oportunidades en nuestros países de origen. Porque sabemos que en la mayoría de los casos, si oportunidades económicas, políticas, sociales, culturales, hubieran estado presentes en nuestros países, difícilmente nos habríamos convertido en personas migrantes. Y por eso NALAC se ha reconocido, no solo por ser una voz de comunidades migrantes organizadas, sino por tener esta otra característica de querer incidir en la realidad de nuestros países de origen, en lo que nosotros denominamos una agenda transnacional enraizada en nuestras propias comunidades. Gracias, Oscar. Y hablando un poco más acerca de esa agenda transnacional que NALAC implementa, sabemos que recientemente se dio un esfuerzo coordinado en apoyo a organizaciones de sociedad civil en México. Se dio una caravana para tratar de dar a conocer en los Estados Unidos la problemática que en este momento vive en México, la violencia, el crimen organizado. Me gustaría que me hablaras un poquito más acerca de ese esfuerzo, el por qué NALAC apoyó ese esfuerzo. Sabemos que hay una persona muy conocida a nivel de medios, de comunicación en México, que es el poeta Javier Sicilia, pero también que hay muchas personas que están siendo afectadas por esta problemática. Cuéntame un poco más acerca del por qué de esta caravana y el por qué NALAC acompañó ese proceso. La caravana fue en esencia un proyecto que nace en el seno de algo que se ha llegado a conocer ahora como el Movimiento Nacional por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que es un movimiento que surge bajo el liderazgo de personas que han sido víctimas de lo que se conoce a lo largo de los últimos 6, 7 años en México como la guerra contra la droga, la guerra contra el crimen organizado, pero que desdichadamente ha cobrado la vida de más de 60 mil personas inocentes en México. Y precisamente estas víctimas encabezadas por Javier Sicilia, un muy reconocido poeta, guionista mexicano, cuyo hijo lamentablemente fue una de estas 60 mil víctimas, deciden, después de haber llevado dos caravanas de sensibilización y educación pública en México, deciden lanzar una caravana en los Estados Unidos con el fin preciso de darle a conocer al público estadounidense el costo humano que ha tenido esta guerra contra las drogas en México por medio de las historias personales, los testimonios de personas que han sido familiares de víctimas en México. NELAC decide sumarse a este esfuerzo, no solamente porque es un tema que indudablemente evoca sentimientos de solidaridad, sino porque vemos también en la caravana un ejemplo muy similar a un esfuerzo que hemos venido impulsando desde Estados Unidos como NELAC y sus organizaciones miembros por medio de una iniciativa que hemos denominado Somos o We Are en inglés. Para nosotros ha sido crucial trabajar para humanizar la cara del debate sobre el tema migratorio. Aquí cuando se habla de inmigración e inmigrantes, con frecuencia se habla en lo abstracto, sin precisar verdaderamente de quiénes estamos hablando. En ese sentido veíamos el interés de la caravana de crear conciencia, de sensibilizar sobre el costo humano de la guerra contra las drogas, con nuestros propios esfuerzos de sensibilizar y humanizar el debate sobre inmigrantes y políticas de inmigración por medio de conocer quiénes verdaderamente son las personas migrantes que vivimos en Estados Unidos. Fue todo un éxito desde el punto de vista de que se visitaron 25 ciudades, se establecieron cantidad variada de contactos con múltiples sectores de la sociedad estadounidense y nosotros creemos que la caravana, por sobre todo, es una semilla que se siembra, que tenemos ahora que cuidar, que tenemos que limpiar, que tenemos que hacer crecer para eventualmente ver el fruto de lo que esperamos va a ser una mayor capacidad de trabajo coordinado entre países a través de naciones, ejemplificado por el tema de las víctimas contra la guerra de las drogas en México. Has mencionado, Oscar, la importancia de trabajar en colaboración con organizaciones de sociedad civil, no solamente en México, sino también en otros países de América Latina, para tratar de mejorar la calidad de vida de las comunidades en nuestros propios países de origen, cambiar esos contextos políticos o socioeconómicos, porque de lo contrario, pues seguirán viniendo personas a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Y también has mencionado, en términos generales, la iniciativa Somos, como una herramienta educativa. ¿Nos puedes hablar un poquito más acerca del por qué es necesario que existan iniciativas, cómo la iniciativa Somos para tratar de cambiar el debate? Claro. Mira, nosotros partimos de la premisa que el problema más grave que enfrentamos las personas inmigrantes, la mayoría de los cuales somos personas de América Latina, especialmente de México, es que lamentablemente el debate sobre inmigrantes y política de inmigración se ha mantenido en un ámbito de abstracciones que no permiten al público estadounidense tomar conciencia que estamos hablando, en última instancia, de seres humanos. En este sentido, la iniciativa Somos surge como un esfuerzo para darle al liderazgo de organizaciones migrantes el conocimiento, las destrezas que nos permita convertirnos en portadores de nuestros propios desafíos, en portadores de ideas, en portadores también de desafíos ante la sociedad en general, a partir de escuchar los testimonios de nuestra propia comunidad y de esa forma sensibilizar a las personas en Estados Unidos sobre qué significa verdaderamente la política de inmigración que actualmente Estados Unidos tiene y creemos que el secreto para poder cambiar las actitudes reside precisamente en la capacidad de poder fomentar cada vez más oportunidades de diálogo directo, de interacción social entre personas migrantes y personas no migrantes. Sin superar ese problema, creemos que va a ser muy difícil llegar a un momento en el que se pueda hablar de articular políticas migratorias que realmente reconcilien, por supuesto, los intereses nacionales de Estados Unidos con los valores humanistas, los valores morales que han hecho de los Estados Unidos. Un país que se supone debe ser un ejemplo en cuanto a temas de derechos humanos, pero que con frecuencia en un tema como la migración, claramente vemos que hay una contradicción. Oscar, muchísimas gracias. El tiempo no está con nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si la gente necesita más información acerca de Naila, ¿qué sitio web pueden visitar? Bueno, el nuestro, que es el www.nalac.org. Muchísimas gracias. Muy buen trabajo para Naila. Y muchísimas gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde. Estuvieron con Patricia Montes de Centro Presente. Les espero la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!